Y así como vieron en la miniatura o como le dicen en el top nail, si 5 horas, te recomiendo que si eres una persona impaciente o tienes mucha hambre simplemente hagas esta preparación con mucha anticipación, aquí tenemos los ingredientes, así que dale pausa y anótalos. Y en esta ocasión como les dije ustedes pueden elegir la carne que ustedes deseen pero yo he elegido esta porque es la única que había disponible en mi supermercado, fui un poquito tempranito, un poquito bien temprano cuando estaban abriendo, todavía no habían sacado las carnes todavía pero solamente tenían esta disponible, esta es la que le dicen la bola, no sé cómo se llamará en otros países pero le dicen la bola, bueno si la conozco yo pero si eligen una carne que tenga más grasa o más hueso o lo que sea, esta no tiene nada de hueso pero si eligen una carne con hueso y un poquito más de grasa la preparación será más buena pero ya he hecho esta preparación antes con esta carne y queda bien, así que mi gente esto lo vamos a poner en una olla de cocción lenta, yo simplemente la he cortado en cuadritos y la pongo acá, si ustedes no tienen una olla de cocción lenta pueden utilizar una olla en su estufa normal sin problema a fuego bajito, simplemente lo que pasa es que aquí no hay que preocuparse por nada. Esto lo vamos a sazonar con sal y pimienta, te recomiendo que seas un poquito cuidadoso con la sal ya que para este tipo de preparación como se va a estar cocinando por mucho tiempo, si se pasa de sal no lo podemos arreglar pero en caso de que le falte le podemos siempre agregar al final, aquí vamos a poner los vegetales que hemos puesto la descripción, en la descripción he puesto una media cebolla pero es porque si se refiere a una pequeña si es una, digo si se refiere a una grande, si es una pequeña como la que yo tengo aquí pueden poner una completa. Simplemente la agregamos a una licuadora y la vamos a licuar Una vez ya licuada como la tenemos aquí esto se lo vamos a agregar a nuestra carne, nuestra olla de cocción lenta justo con media taza de agua, lo que he hecho es simplemente con media taza de agua es enjuagar todo lo que tengo en mi vaso de licuadora y simplemente se lo agrego esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar por alrededor de cuatro horas y media sé que he dicho cinco horas pero espere más adelante Ok, después de cuatro horas y media como la tenemos aquí como pueden ver está perfectamente cocida y ha soltado algo de grasa que ya que ya no tiene tanto si eligen una carne más grasosa le pueden retirar grasa pero como en el caso mío tiene muy poca no lo voy a retirar nada, simplemente rectificamos la sal y como pueden ver se deshace la carne literalmente por sí sola, nada de resistencia Así que a este punto lo que voy a hacer es simplemente con dos tenedores la voy a deshacer como si fuera carne deshebrada, ustedes pueden elegir la cantidad que la deshacen, pueden dejar pedazos más grandes o simplemente la pueden dejar bien finita Ok, una vez hecho esto simplemente vamos a agregar tomate picado Revolvemos bastante bien y agregamos pasta de tomate la cantidad es al gusto, ya saben depende cómo le gusta pero yo en mi caso he elegido tres cucharadas Ok, aquí tenemos una pasta mi gente que como les dije ustedes pueden elegir la que ustedes deseen simplemente yo he elegido esta, me gustó cómo se ve el diseño creo que va a quedar bien con el plato pero como les dije ustedes eligen la que ustedes deseen, cualquiera, espagueti o cualquiera, esto lo vamos a llevar a coser a lo que recomiende el fabricante y lo vamos a tapar por las siguientes media hora Después de la media hora, simplemente lo que hacemos es agregamos orégano seco, esto lo pueden agregar al principio también, yo lo he hecho aquí porque me gusta un poquito el sabor del orégano más intenso, pero no pasa nada si lo agregan al principio, simplemente revolvemos bastante bien y ponemos nuestra pasta ya cocida, como les dije ustedes la pueden cocinar a lo que recomienda el fabricante o si le gusta más dura o más suave, como sea, a su gusto Así que agregamos nuestra pasta sin nada de agua mi gente, simplemente revolvemos bastante bien y nuestro plato de pasta de 5 horas está totalmente listo vale la pena, no sé ustedes qué opinan, tratenlo por su propio criterio, pero yo sí pienso que vale la pena Es un plato que literalmente dura bastante, pero no tienes que hacer nada técnicamente, así que simplemente lo pasamos a un plato Aquí como lo ven y simplemente para terminar este plato y hacerlo un poquito más completo, simplemente le agregamos toquecito de perejil por encima si quieren o les gusta mejor el sabor pueden ir el cilantro pero el perejil es indicado para este plato, así que también para terminar le agregamos queso palmesano rallado recién rallado mi gente recuerden queso palmesano original no de polvo, de esos que vienen ya en los potesitos la diferencia es mil por mil y se los aseguro, así que quesito palmesano por arriba y como siempre mi gente no se olviden de suscribirse, darle like, compartir con todos sus compañeros a ustedes no les cuesta nada a nosotros nos ayuda un montón y por supuesto suscribirse en Instagram y en Facebook así se mantienen a la espera de los videos que vienen más adelante así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!